Trabajadores de la Cerámica Estefani llevan a cabo una volanteada sobre Ruta 22. Sobre los motivos conversamos con Segundo Inostrosa y con Omar Villa. Sí, en realidad hemos tomado la decisión con los compañeros del sindicato, Cerámica Sanón, Cerámica Neuquén también, que son todas las cooperativas que estamos ahí sufriendo el incremento este que se viene haciendo por las medidas del gobierno, que la verdad es que a nosotros nos afecta bastante, en el sentido de que nosotros, por ejemplo, con el tema de la luz, el tema del gas, nos afecta porque, bueno, son fábricas que consumen mucho gas, mucha corriente, y de hecho de que si a nosotros por ahí nos incrementan un porcentaje tan alto como nos viene haciendo, nos afecta mucho. En realidad a nosotros, por ejemplo, se nos complica mucho para poder pagar la luz, para poder pagar el gas, y bueno, entonces, medida a eso, estamos haciendo una movida acá sobre la ruta para poder repudiar las medidas estas. Puede estar el compañero del sindicato, el compañero Villa, que le vamos a dar la posibilidad que hable también. Y bueno, llegar a la comunidad para que todos estemos al tanto de lo que viene siendo, porque son medidas drásticas que en realidad nos afectan tanto a las cooperativas como a toda la clase obrera. Ahora vamos a conversar con la gente del sindicato, pero han recibido ya aquí en la cerámica la factura de gas. La de luz estimó que sí nos puede decir cuánto. Y la de luz nosotros estábamos pagando un promedio más o menos de 140.000 pesos, y ahora nos llegó una boleta de 350.000, que son cifras inalcanzables para nosotros. Y la de gas no la han recibido aún. Y el gas no todavía. Bueno, a ver, nos puede comentar de qué manera van a llevar a cabo esta medida. El día está bastante feo además. Sí, sí, la verdad estamos, la intención es hacer, llevar claridad a la comunidad de la situación que estamos atravesando, que en realidad la atraviesa toda la comunidad. Todas estas medidas de aumentos de tarifa, la verdad que son inalcanzables para la comunidad, y en el caso de las fábricas pagamos doble costo, digo, las tarifas de nuestras casas y las tarifas exorbitantes que nos están llegando. En el caso de Sanón, llegaron, el gas pasó de 900.000 pesos a 12 millones y medio, la luz de 350.000 pesos a 1.600.000 pesos. Lo mismo está atravesando los compañeros de Cerámica Neuquén. Entonces, la primera medida que llevamos adelante fue teniendo en cuenta que es una cuestión que está afectando a las pequeñas y medianas industrias y a la comunidad en general. Hoy hay una reunión en Buenos Aires de todos los gobernadores de la Patagonia con el gobierno central. Bueno, hicimos una presentación en Casa de Gobierno el día viernes, y bueno, la intención hoy es informar a la comunidad de la situación que estamos atravesando. Ya las tarifas superan los costos que tenemos en salario. Por ejemplo, esto les pone en riesgo más de 500 puestos de trabajo que generamos la industria ceramista acá en Neuquén, y la verdad que si no se toman medidas, nosotros vamos a tener que incrementar las medidas que vamos a llevar. En principio, son informar a la comunidad la situación que estamos atravesando, y bueno, vamos a ver qué surge de las reuniones en Buenos Aires hoy, y bueno, vamos a estar evaluando qué hacemos para adelante, ¿no?